RIDELESPLAY Es un juego muy corto en realidad Se escucharon la sierra y... Ok Tiene cuatro personas diferentes La verdad, solamente cambia un poquito Como el inicio, ¿cierto? Tenemos como la chica, como la Loli, que creo que es la principal en realidad Tenemos el tipo chonen Tenemos El vara, que es como una especie de tipo musculoso Y tenemos la chollo, pues Si mal no estoy, creo que El que más me dio risa fue el tipo chonen Así que voy a comenzar a jugar con este man Igual, solo cambia el principio Del juego en realidad, luego Digamos que no, no importa pues Escoger al chonen, si Tin... Madfather Ok, hola, mi nombre es Norman Marregular Solamente soy un tipo normal de 16 años Esta es la historia Lo que me pasó en una noche Totalmente promedio, justo después Justo después de ser transferido A una nueva escuela O justo antes, justo antes más bien Como a cualquier niño o chico de 16 años Lo que yo no sabía es que Toda esta cosa regularmente promedio Estaba a punto de terminar ¿Qué fue eso? ¿Debería ir a revisar? Hmm, supongo que no tengo elección Ok A ver Un uniforme de escuela Totalmente promedio Jejejeje Un póster de mi banda favorita Totalmente promedio Desde que me gusta Supongo que no tengo otra elección Que ponerlo aquí donde todo el mundo lo vea Jejejeje Me encanta como habla de todo este man Típico personaje promedio de chonen Mi cama confortable Supongo que no tengo elección Más que dormir en ella El piso es duro Jejejejeje No necesito cambiarme Así que voy a usar mis ropas promedio Jejejejeje Ay Dios No son más Solo son unos pergaminos promedio Que están Aquí en mi cuarto Para que no se sea Se vea tan vacío Tengo un cuarto muy grande Mi tarea Eh... Lo que es raro que la tengas Tendo en cuenta que me voy a transferir De la escuela, ¿no? Supongo que no tengo elección Pero terminarla Ay Dios Este vale un parche Bueno Una planta Mi madre Mi madre Que ya falleció Me dejó flores Me daba flores cada vez Que me transfería a escuela Supongo que no tengo otra elección Aparte de echarles agua Jejejejeje Ay Dios Tengo tres plantas O sea que me transferieron Tres veces al menos Antes de que mi mamá muriera, ¿no? Ok Esta estatua es Tan promedio Jejejejeje Ay Dios Nada más es Es el ave De guardar promedio Ah Ahí está el archivo Que yo he jugado al otra vez Pero bueno Uiii A ver que pasa en este cuarto Las camas de mamá y papá Papá insistió en que tuvieran dos camas juntas Dos camas individuales que se juntarán A él le gusta sumar y dir cosas Ok Eh Calculadora promedio Calculando promedios Jejejeje Un montón de libros matemáticos Llenan las estanterías Es una matelocura Ok Bueno Uiii Ahora que recuerdo Este juego Requiere que uno conteste unas preguntas matemáticas en algún momento Y la verdad no las anoté Hmm Ok Una Un 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 vaso Dios me vuelve la palabra Un envase lleno con un líquido Eh El Tiene una etiqueta que dice Elixir Nabucov Hmm Esto le deber perteneció a mi madre Antes de que ella falleciera Por alguna razón No noté esto en la mitad del corredor Durante todos estos años Beberlo Supongo que no tengo elección 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 Ok Y ahora soy una loli ¿Qué? Me convertí en una niña pequeña Y ahora se abrió esto Ok A ver ¿Qué era lo que tenía que hacer ahora? No recuerdo muy bien Otra cosa de grabar Ya soy una loli ¡Ay Dios! Supongo que por ahí no es Está bien, ya me voy, ya me voy Deja de gritar, maldita sea Ok Entonces vamos a caerse a otro cuarto Ah, es aquí donde está lo que voy a coger Estoy tan hambriento Pero no me gustan las Las arvejas Ok Encontré un pie Listo, un pie O un pi, ¿no? Dirían también algunos Un pi Pi, 3,14 whatever Ok Pi es igual a 3,1415 Sabía que era importante Un hombre vivo está durmiendo adentro Ajá Ajá Una chica conejo está encerrada en la celda Ajá Ok, bueno, aquí es donde se pone bueno Hola caballero Hola pequeña niña No soy una niña Solamente soy un tipo promedio Soy el caballero del círculo Yo protejo el laboratorio ¿Puedo entrar? Sí, si puedes ayudarme ¿Qué es lo que pasa? Verás Quiero calcular el perímetro El perímetro del círculo Y su diámetro Tengo su diámetro Pero me falta algo Por favor dame algo Para que sí pueda recordar Qué es lo que me falta Ok Voy a darle el pie, supongo Pi, eso es Gracias pequeña niña Ahora puedes pasar Ajá Qué bonito es lo bonito pues ¿Esta parte es más difícil? ¿Papá? ¿Por qué hay un cuerpo en la mesa? Veo que tomaste la poción de lolificación Eres un tarado Eh, como sea Esta aquí es mi nueva asistente Me va a ayudar en mi búsqueda Ah, parece que ella está despertando ¿Por qué es una monja? Porque me gustan los números Números Y como monja es Números Tiene más sentido en inglés ¿Lo entendiste? ¿Qué? ¿Acaso estás loco? O sea, no Yo soy ¡Matemático! Sé que es un chiste pendejo Pero me da tanta risa Aun cuando lo he visto varias veces La burla así es ahí Y mad, mad Ok Monja, toma a mi hija Y llévala a la cámara matemática No, no a la cámara matemática Esta cámara es difícil, la verdad Ok Esas cosas de juego me queman Odio la cámara matemática Oh, rayos, me cayeron encima Si tienes una pizza cuya corteza es A Y su radio es Z, ¿cuál es el volumen? Ay, no me acuerdo A ver, creo que es esta Sin más no estoy, aunque podría estar equivocado No, estás en lo correcto Uy, eso fue pura suerte Tengo un terrible dolor de cabeza Y fui al doctor, él me dio tres píldoras Eh, para tomar Eh, tomarlas con Una half an hour apart Con media hora De separación Si tomo una hora ¿Cuánto debo esperar para tomarlas Y para terminar las píldoras? Ok Creo que es una hora y treinta minutos Jaja, tonto Ah, rayos, me equivoqué No Bueno, ahora volveré a jugar y lo llevaré a la partida interesante Hasta que lleguemos al final del juego Pues Oh, Dios, me gusta demasiado Que burlen de si es ahí Ok, bueno La cámara matemática Listo Ay, déjeme en paz Ok Esta es la segunda, ¿no? Sí, listo Ok Tomo una ¿Cuánto tiempo terminaré las pastas? Creo que entonces sería una hora Porque una media En una hora, entonces Es la respuesta No, estás en lo correcto Ok No quiero que me encierren Ay, me he encerrado esta pendeja Me encerró Malparida Hija de su puta madre Estás conduciendo un bus Diez personas Llegan en la primera parada Entonces cuatro personajes salen Entonces veintisiete personas entran Es un gran bus ¿Cuántos pezones Están dentro del bus? Creo que la respuesta es Sesenta y ocho, creo No, estás en lo correcto Pero me encerraron Ya Contesté correctamente Y como me encerraron Bueno, tal vez por culpa mía Pero tengo que volver a comenzar otra vez ¿Qué? ¿Acaso estás loco? No, soy matemático ¡Aaaaaaah! ¿Quién necesita matemáticas Cuando puedes memorizarlo todo? Ok No quiero que me encierren el camino Estas malditas monjas Hay cinco carros en una carrera Carro A, B, C, D y E Si el carro se termina primero ¿Cuántas combinaciones diferentes Pueden ser los resultados Que la carrera puede tener? ¡Ah! No recuerdo ¿Venticuatro tal vez? No, estás en lo correcto A ver ¿Cuál es más correcto? Trece más catorce Trece es veintiocho O trece y catorce Es veintiocho Pero es ninguna De las dos está correcta, ¿no? Ninguna, ¿no? No, estás en lo correcto ¡Ja, ja, ja, ja! Listo, ¿ya? ¿Hay más monjas? ¡Ah! ¡Hay más monjas! ¡Rayos! O sea, a ver Sacas un dos en un dado de seis ¿Cuál es la probabilidad De tener dos y un cinco? Eh, una de seis, ¿no? Creo ¡Ja, ja, ja! ¡Tonto! ¡Ay, me equivoqué! ¡No! ¡Odio la cámara matemática! Yo solo quiero mostrarles el final ¡Mostrarles el final! ¡Es gracioso! Creo No recuerdo si el final era gracioso En realidad Eh, sí Ya no tiene tanta gracia ¡Ay, me equivoqué! Mucho imbécil ¡Ah, por estar dándole botón! ¡Por hacerlo rápido! ¡Ah, rayos! La, 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 la Oh, oh, oh La, 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 la Oh, oh, oh La, 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 la Ahora falta que el final sea bien malo La verdad ¿Cuál es la probabilidad De tener un dos y un cinco? ¿Uno en treinta y seis, tal vez? No, esta es no correcto Ok No me coge el mojo, no ¡Ay, me morí! ¡No! ¡Dios! Yo soy el peor jugador del mundo Soy el peor jugador del mundo Soy muy imbécil Soy muy imbécil Dios Me quedé sin voz Lo siento Soy muy tarado Es la verdad Dios Odio mucho la matemática Una en treinta y seis Listo Ok Lo hicimos Y nos escapamos de una monja ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Ok Y llegamos aquí ¡Oh, por Dios! ¡Oh, nunca jamás! ¡Oh, Dios! Pollito 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 Vamos a grabar ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca jamás! ¡Nunca jamás! Ok Creo que entonces Ahora podemos ir Al cuarto del papá Eh... Sí, porque no hay nada más Que ver en realidad Vamos al cuarto del papá A ver el final del juego ¿Qué es esto? Oh, no, no, pasa nada Ok Dios, tanto esfuerzo Por lograr el final Pues Quería que lo vieran Pues Ojalá sea chistoso La verdad no me acuerdo Si es bueno o no Ok Veo que te los arreglaste Para escapar de La cámara matemática He aprendido del mejor Desafortunadamente Necesito hacer más monjas Eh... Se me han acabado Las partes corporales Final 1 Tus días están Contados O más bien Tus días están Numerados Ah... No valió la pena Morir tantas veces Ni contestar Tantas preguntas Solo para llegar A ese final Quienes son Jajajaja Jajajaja Que no sea sobre mi religión Comparte este video con tus amigos Así para que el amor conmigo Encuéntrame tu texto Y te voy a ver Y tu último que nos ha hecho